Bueno, buenas noches a todos, espero que todavía estemos activos, si quieren moverse un poquito como para no quedarnos quietos y empezar esta presentación, gracias a la corporación por la invitación, voy a compartir acá mi pantalla un momento. Un segundo. Bueno, ¿ahí la están viendo? En este momento no la estamos viendo, Laura. ¿Ahí? Ya la estamos viendo. Bueno, súper. Es rarísimo hablarle a una cámara, entonces me voy a imaginar que están enfrente y ustedes igual. Bueno, la corporación me invitó para que contara un poquito la historia de AWAKE, que les contara de nuestra historia y un poco los aprendizajes que hemos tenido durante todo nuestro camino, que creo que en este momento de crisis simplemente se reafirman, ¿no? Entonces, lo primero es que AWAKE surge de un viaje que decidimos hacer 20 jóvenes hace 12 años para remarnos todo el río Magdalena, recorrer los 1.540 kilómetros que tiene el río. Como saben, el río Magdalena es una, si no la columna vertebral más importante del país, recorre 1.540 kilómetros de Colombia, distintos departamentos. Entonces, empezamos en San Agustín, subimos caminando al Páramo de las Papas donde nace el río. De ahí, después de San Agustín, nos fuimos en rafting hasta Neiva y después desde Neiva hasta Barranquilla en kayak. Duramos 40 días en el río viviendo no solo unos paisajes increíbles, sino nos encontramos con diversas comunidades en todo el camino y fue una experiencia que partió nuestra vida en dos. Digamos que después de eso tiene que pasar algo, ¿no? Y eso fue lo que determinó y de dónde surge el corazón de nuestra empresa. Entonces, de ahí, ocho, pero finalmente quedamos tres, decidimos empezar a hacer viajes en kayak por ríos de Colombia. Este es nuestro matrimonio, nosotros decimos que somos un matrimonio. Al lado izquierdo mío está David y al otro lado está Miguel. Y con ellos emprendí este camino. Empezamos a hacer viajes en kayak por ríos de Colombia. Nos pareció el mejor negocio. Entonces, compramos unos kayak con préstamos, los importamos desde Estados Unidos. Empezamos a crear viajes en el río Magdalena, en el río Meta, en el canal del dique, donde se toma esta foto. Fueron algunos amigos, familia y en la práctica nadie nos compró. Entonces, ahí fue un momento en el que decidimos, como bueno, o seguimos o paramos. Y en ese momento lo que hicimos fue mirar cuáles eran las oportunidades que había en el mercado. Eso fue hace más o menos unos ocho años. Empezamos a investigar qué había, qué empresas habían en el mercado, cuáles eran las más posicionadas, qué era lo que ofrecían. Y lo que nos encontramos es que había unos huequitos donde podíamos meternos. Y había una gran oportunidad en el turismo de naturaleza. Normalmente se vendía por agencias que llevaban sus propios guías a los destinos. Había un montón de lugares que nosotros conocíamos porque los tres éramos viajeros. Digamos, somos viajeros, entonces habíamos viajado antes. Y había un patrón muy importante que encontramos en los destinos. Y es que en los destinos las comunidades locales y los anfitriones locales eran los que realmente entregaban las experiencias. No nosotros. Digamos que los protagonistas eran ellos. Entonces lo que dijimos fue, bueno, nosotros no tenemos que ir. Simplemente catalicemos esa conexión, movamos ese vínculo entre viajeros y anfitriones y démosles todo el protagonismo y todo el papel protagónico a los anfitriones que son realmente los que entregan las experiencias más auténticas e únicas, que es lo que necesitamos que le den a nuestros viajeros. Y eso fue lo que hicimos. Conectamos, decidimos empezar a conectar a estos anfitriones en distintos lugares del país con viajeros nacionales y del mundo. Y así surge AWAKE. Somos una plataforma digital de viajes. Conectamos a viajeros con anfitriones. A los viajeros les ofrecemos todas las experiencias de turismo naturaleza del país. Los conectamos con los anfitriones directamente. Les ofrecemos el soporte y la seguridad de una agencia y también la posibilidad de ser parte de una empresa que busca un propósito que ahorita les voy a contar un poquito más. Y los anfitriones los conectamos con el mercado. Les dábamos la oportunidad de crecer y aprender y de también ser parte de una comunidad que buscaba proteger la naturaleza y los destinos donde ellos vivían. Entonces ahí, más que solamente una plataforma digital de viajes, nos volvimos también una agencia de desarrollo para anfitriones de naturaleza. Y en ese proceso nos dimos cuenta que nuestros anfitriones y las comunidades locales eran el actor clave para generar procesos de conservación de los destinos donde estábamos trabajando. Entonces nos dimos cuenta que si generábamos ingresos y oportunidades de vida reales, eso se iba a traducir en la conservación de los destinos en donde nosotros estábamos trabajando. Entonces ahí surgió nuestro propósito, que es inspirar y empoderar a las personas para proteger la naturaleza. Y esto se volvió nuestro caballito de batalla más importante. Ha sido una decisión estratégica como empresa que más que, digamos, un tema filantrópico, ha sido una decisión de ponerlo en el centro de nuestro negocio y de la estrategia de AWAKE. Y bueno, ahí les pido al equipo técnico que me pongan el video para que conozcan un poquito más de AWAKE. ¿No les parece que esto es un paraíso? Bueno, yo antes seguía, yo era muy cazador de la fauna. Cazaba mucho, matábamos muchos animales. Que en el mes uno sacaba así 500, 600 libras de la fauna. Y entonces pues ya nosotros tomamos una conciencia de esa fauna que se estaba acabando totalmente. Entonces ya formamos a hacer una organización y ayudar a proteger lo que es la selva. Todo, hay que conservar todas esas cosas bonitas que tenemos. La problemática que hay acá en el Chupo es falta de ingresos. A veces no se halla, pues ya un día de trabajo. La gente a veces pasa, guarda mucho tiempo, semanas, meses, para uno echarse un peso al bolsillo. Entonces tiene que luchar mucho en la selva, en los trabajos, para uno poder coger recursos. El turismo es importante que venga acá al Chupo. Porque acá en el Chupo es que tenemos la riqueza. Si ya está entrando el dinero por el lado del turismo, entonces ya uno se dedica a eso. Entonces ya uno no se dedica a estar terminando la fauna. Nosotros agradecemos al turismo, que por intermedio del turismo nos dé esa oportunidad de desarrollo para la comunidad. Le apuntamos al turismo que sea sostenible y que también respete el medio ambiente. Le apuntamos al turismo que sea sostenible y que sea sostenible y que sea sostenible y que sea sostenible y que sea sostenible. Muchachos, miren esto. Esto es, mejor dicho, el que llega aquí se amaña porque esto es casi mejor que el paraíso. Listo. Ahí están viendo mi pantalla. No sé, Juli, si me confirmas. En este momento no la estamos viendo, pero ya la estamos viendo. Súper. Bueno, entonces así, Awake, digamos que es no solamente una empresa de viajes, sino que nos convertimos también en un actor de la conservación. Y esa fue una decisión muy importante y quiero mostrarles por qué. Digamos, cuáles han sido los beneficios o qué ha pasado con ese propósito. A veces la gente piensa que es un tema filantrópico, digamos, como simplemente quiero ayudar y no. Realmente es un tema estratégico y es un tema de negocio que nos ha abierto muchas puertas y muchas oportunidades. No sería lo que es hoy si no fuera por ese propósito y ese, digamos, esa decisión de ser una empresa de impacto. Entonces, lo primero es que en el 2017 aplicamos una convocatoria de Booking.com, que es una de las empresas más importantes de turismo del mundo. Fuimos elegidos entre los 10 mejores emprendimientos de turismo sostenible, entre 700 empresas de todo el mundo. Y nos ganamos 300 mil euros o 370 mil dólares que nos regalaron para aplicar nuestro plan de escalamiento, creyendo específicamente en la propuesta de AWAKE de ser una empresa que buscaba la conservación de los destinos en donde trabajamos. En el 2018, la Organización Mundial del Turismo nos escogió entre dentro de las 10 mejores empresas de turismo dentro de 3 mil de 132 países. La única de Latinoamérica, no solamente por ser una empresa de tecnología que además tenía la capacidad de escalar, sino por ser una empresa que le aportaba, digamos, al turismo en términos de impacto. Quedamos entre las 10 mejores, no ganamos, pero fuimos a España y pudimos contar nuestra historia y tuvimos un posicionamiento en medio y un montón de cosas que nos sirvieron también en ese momento. Además, hemos tenido la oportunidad de diferenciarnos en el mercado, tener una oferta única. Tenemos más de 60 destinos, más de 300 anfitriones y toda una red de proveedores y experiencias que eso también ha sido por el propósito. No solo nuestros viajeros creen en el propósito, nuestros anfitriones también. El 30% de nuestras ventas vienen de referidos y recompra y creo que ahí no solamente es por una obsesión por la calidad, sino también porque estos clientes que viajan con nosotros también se unen a nuestro propósito y son también ese voz a voz que trae nuevos clientes y son clientes además muy fieles que viajan con nosotros hasta 5 veces en el año. Hemos logrado apalancar recursos de ONGs y cooperación internacional. El año pasado logramos apalancar 900 mil dólares en proyectos para invertir en desarrollo, en fortalecimiento de nuestros anfitriones, en distintas unidades de negocio y nuevas iniciativas que creamos dentro de AWEC que potencian el impacto de la empresa y son organizaciones que también buscan aportar al impacto en términos sociales y ambientales y eso lo hemos logrado por nuestro propósito. Free press o prensa gratuita, hemos salido en muchísimos medios que hablan de nosotros, no nosotros hablando de nosotros mismos, sino otros medios que nos han puesto en un posicionamiento estratégico dentro del mercado y hemos logrado llegar a aliados que nos dan legitimidad o que tienen legitimidad y alcance global y eso también nos ha abierto un montón de puertas y oportunidades en el mercado. Bueno, como saben, este año llegó el COVID en marzo y con él pues una de las crisis más importantes del turismo, o sea, más grandes que ha tenido el turismo y al mismo tiempo el 23 de marzo cerramos nuestra primera ronda de inversión con dos aliados que no querían solamente un rendimiento económico que evidentemente en la crisis en la que estamos no iban a encontrar, sino que se unieron a un propósito y a unos objetivos de impacto que buscamos que se protegieran en esta inversión y son aliados pues muy estratégicos que también vienen por ese propósito. Entonces, les quiero mostrar también, este es un libro, estas citas que les voy a mostrar es de un libro que se llama Good is the New Cool, que cuenta cómo el mercadeo y el mercado están cambiando y las nuevas generaciones están buscando, digamos, otras empresas y otras marcas y este es un dato bien importante, y es que las nuevas generaciones, tanto millennials como la generación Z escogen empresas y marcas que están asociados con una causa que generan beneficios ambientales o sociales. En Estados Unidos los millennials en un 91% y la generación Z en un 85%, si tienen que escoger entre dos marcas, escogen a una que tenga una causa o que aporte positivamente al planeta. Esta es una frase que a mí me encanta, que también la citan en el libro, y es que siempre que compras estás dando un voto por el mundo donde quieres vivir, y eso es un tema que ya está incorporado en el mercado. Los clientes ven en su decisión de compra como una posibilidad de votar por algo, o por algo que está mal o por algo que está bien, y en este momento las nuevas generaciones están apostando por lo que está bien, y ya no solamente dentro de sus factores de decisión de compra está la calidad del precio, sino también está cómo esta empresa está aportando positivamente al mundo. Entonces creo que también es bien importante. Entonces, por último, les quiero contar algunos de los aprendizajes que hemos tenido en este camino. Estas son nuestras máximas, casi que nuestros mantras que se han incorporado en nuestra cultura y que han sido muy importantes en momentos como este, crisis, para recordar por qué estamos donde estamos y qué nos define como empresa. Entonces, el primero es que nosotros decimos que vivimos en estado beta. ¿Eso qué quiere decir? Que pensamos que nunca llegamos, que siempre hay algo más por hacer, que siempre hay algo más que crear, que digamos que siempre hay algo que cuestionar y que siempre el mercado nos está llevando a algo más. Entonces, no llegamos, porque si pensamos que llegamos, alguien va a ofrecer algo mejor. Entonces, esto nos permite y nos ha permitido poder crear cosas nuevas todo el tiempo. Si nosotros hubiéramos decidido ser la mejor empresa de agencia de vida estadicional, seguramente no somos lo que somos hoy, sino que siempre ha habido una constante evolución y una constante necesidad de proponerle algo al mercado. La segunda es que el equipo es todo. Este es un tema que es muy importante en AWAKE. Este es nuestro equipo. En AWAKE creemos que si queremos generar bienestar en otros, tenemos que asegurar el bienestar de las personas que van a generar ese bienestar. Entonces, buscamos que las personas sean libres y auténticas en AWAKE, que dentro del centro de lo que hacemos esté cuidarnos entre todos. Y eso ha catalizado procesos muy importantes en la empresa y son personas que además están unidas a nuestro propósito también y eso ha generado los resultados que tenemos y muchas de las cosas que creamos todos los días. Digamos que AWAKE no es AWAKE, sino que AWAKE es un grupo de personas y un equipo que lo crea y lo define todos los días dentro de lo que hacemos. Este es uno que me encanta, que es la escasez, es un catalizador de la innovación. A veces creemos que la innovación viene de, digamos, de tener recursos y no. Nosotros hemos vivido mucho tiempo, y yo creo que muchos emprendedores y emprendedoras me entenderán con esto. Nosotros decimos que vivimos con una valvulita de oxígeno, ¿sí? Nosotros a veces vivimos una semana a la vez, ¿sí? No sabemos si vamos a sobrevivir la siguiente, pero sabemos que tenemos esto. Y con esto que tenemos hay que crear lo que haya que crear. Y es en esa necesidad de crear en esas limitantes, hay cosas muy poderosas por hacer. Entonces, no siempre se necesitan grandes recursos. Creo que a veces cuando tenemos muchas cosas y muchas oportunidades, de pronto desperdiciamos grandes oportunidades que nos dan esas limitantes. El cliente en el centro de todo lo que hacemos, creo que este es un tema que han tratado hoy en varias ocasiones, y es nosotros tenemos una obsesión por saber lo que el cliente quiere, ¿sí? Eso quiere decir que estamos en constante investigación de lo que el cliente necesita, de si le gustó, si no le gustó, si lo que estamos haciendo tiene sentido. Las decisiones se toman basadas en datos que vienen de los clientes, y no en lo que yo creo, o lo que tú crees, o lo que creemos, sino en lo que el cliente quiere. Entonces, este es un tema súper importante. A veces, y estoy de acuerdo con Ana Milena, que los emprendedores nos enamoramos de las ideas, y eso es solo estar condenados a morir. Digamos que lo que uno tiene que hacer es crear y tener lo que el cliente necesita, y hacerlo constantemente porque el cliente y el mercado va a cambiar. Entonces, esto es un tema muy importante. Hay unas metodologías que se llaman metodologías ágiles, que si tienen la oportunidad de buscar, son, digamos, son la base de este concepto. La persistencia le gana la genialidad. A veces hay empresas que salen de ideas súper geniales, pero realmente las grandes empresas vienen de la persistencia. Yo creo que, y ahí también me entenderán muchos emprendedores, es que, digamos, que uno tiene que aguantar, 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 y cuando ya no puede aguantar más, aguante, ¿sí? Y de ahí es que salen las empresas que realmente pueden ofrecerle algo al mercado, porque también, digamos que esta es una carrera de largo aliento, no es una carrera corta, y la clave está en persistir y en estar seguro de que uno está haciendo lo que quiere y lo que realmente el mercado necesita y lo que el propósito le está dictando. Innovar es equivocarse muchas veces. Eso, sin duda, es la realidad. Ojalá uno se equivoque muchas veces para que pueda dar un paso más, pero hay un tema que es clave y es que hay que equivocarse rápido, barato y aprendiendo. Entonces, en Awec decimos, todos nos podemos equivocar, pero nos tenemos que equivocar rápido y ojalá que no nos cueste mucho y si esto no nos lleva a aprender, no hicimos nada. Entonces, esto es un tema que es súper importante y que si uno lo hace con mucha conciencia y le mete procesos y roles a eso, eso simplemente es un catalizador de nuevas oportunidades y nuevos negocios y nuevos procesos de innovación. Este que es Opportun Crisis, nosotros, digamos que hemos vivido muchas crisis, esta no es la única y estoy segura que no va a ser la última y en las crisis hemos encontrado las mejores oportunidades y han pasado las mejores cosas para Awec. Si uno tiene la capacidad de vivir crisis con una forma ordenada de afrontarlas y con mucha serenidad y con la capacidad de encontrar esas oportunidades y de ejecutarlas, lo único que pueden salir que son cosas buenas. Entonces, ahorita que decían, por ejemplo, si esta crisis no hubiera pasado, no hubiéramos entrado al mercado digital, ¿sí? Eso es tal cual, en las grandes crisis es donde están las grandes oportunidades. Entonces, nosotros lo hemos visto así, en todas las crisis de Awec han salido las mejores cosas. Y por último, que es obviamente el centro de esta charla, es que sin duda nuestro propósito es nuestro poder. Y yo creo que ese es el mensaje que quiero dejarles. Si alguno y seguramente todos tienen un propósito, háganlo visible, sáquenlo al mercado. Eso es lo que están buscando los clientes, los aliados. Digamos que lo único que van a salir son cosas buenas y poderosas de ese propósito. Y ya, mil gracias por el espacio.